¡Esto no es! ¡Suscríbete al canal! 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 me encuentro con el señor rubén arevalo a ver cómo se encuentra señor rubén bien bien contento muchas gracias por estar acompañándonos y feliz bueno de estar aquí en este evento en los 15 años de michelle y agradecido a la familia por haberme elegido para amenizar su fiesta claro que sí el señor rubán es el encargado y dueño de la miniteca que se encuentra el día presente el día de hoy presente acá en los 15 años miniteca que se llama traffic light cierto a ver cuéntenos este qué género estamos dominando acá en la fiesta de hoy una fiesta juvenil por supuesto cargada de emoción exactamente estamos entrando hoy en los jóvenes pero sin dejar a un lado la gente mayor todo tipo de género dependiendo cómo se desenvuelva la gente en la fiesta claro que sí una fiesta que es para toda la familia todos juntos vamos a disfrutar en compañía de michelle a ver atención señor rubén quisiera que usted le comentase a todo el público en casa a todas las personas que nos están viendo cómo podemos comunicarnos cómo podemos contactarlo a través de estas pantallas a través de las redes sociales bueno mi número personal es el 04 24 326 46 90 y en mi página de facebook rubén arep 66 me pueden localizar por ahí y en instagram también con rubén arep 66 ok amigos ya saben cómo contactar entonces directamente al dueño y la persona que se encuentra frente de la miniteca traffic light mientras tanto nosotros vamos a seguir disfrutando por supuesto bailando y en compañía de nuestra hermosísima quinceañera recuerda este vídeo de galas no te apartes de tus pantallas ah ah no Muy bien, levantemos la mano, levantemos la mano, levantemos la mano, y hacemos lo que con unran, y hacemos lo que ella no tiene, no tenemos 不是 poco de wiggle en vivo, y qugramos pasta, y los're heavy-treados, y quiero de otro modo y quiero de otro momento... y quiero de otro lado, muyot區 ¡ Manager! ¡Vamos arriba! Muy bien amigos de video de gala Nosotros seguimos cubriendo Lo que es la celebración El festejo de los 15 años De nuestra bellísima Micheli Acá está ya su estilismo finalizado Se encuentra radiante, hermosa A ver Micheli ¿Cómo te encuentras la noche de hoy? ¿Qué tal has pasado? Bueno, muy bien, muy feliz Agradecida con todo lo que han hecho De verdad que me gustó Me encantó como quedó todo Todo quedó espectacular Mucha emoción cuando entré De verdad que todo muy bonito Qué bueno, esa era la idea Eso es todo lo que tu familia ha querido Desde que comenzamos la organización De toda la celebración Que tú te sintieses bien Entonces a ver, cuéntanos Micheli Como ya te mencioné Te ves muy hermosa, muy bella Cuéntanos, ya hablamos un poco Sobre tu estilismo Ahora quisiera que me comentes Acerca de tu vestuario Tu vestido Por qué la elección Por qué el color azul Se te ve muy hermoso Pero quisiera saber Por qué el color Por qué un vestido corto Por qué no largo A ver, cuéntanos Documentanos acerca Lo que es tu vestuario Bueno, este Corto porque elegí el tema Estilo tropical Este, azul porque me gusta Es mi color favorito Este, y se me lleva bien Este, y de verdad que era algo Acorde al diseño Y la decoración de la fiesta Claro que sí Se te ve hermosísimo Como ya lo he mencionado Toda tu familia Ha sido un estilo tropical Total, totalmente Y toda su familia Me comentó que Tienes un color de piel Muy hermoso Y claro que sí El azul se te ve hermosísimo A ver, si das una volteadita Hacia la cámara Para que todos vean Tu estilismo Tu hermosísimo peinado Mira, ya Michelle Está súper lista Y a ver Michelle Cuéntanos Cuáles son las expectativas De las noches Cómo quieres disfrutar Con tus amigos Con tus familiares A ver Bueno, disfrutar Junto a mi familia Este, agradecida Y bueno Disfrutar Que más queda A disfrutar todos Entonces Esto es video de gala Amigos Recuerdenlo Nosotros vamos a continuar acá Vamos a llevarles detalles Las detalles Como lo he mencionado antes No se muevan de sus pantallas No se elejen Esto es video de gala Me pueden seguir en Instagram Con dos bonitas Piso animador Somos dos islales Nos vamos a imaginar Que estamos En Cuyagua Los panas Que les gusta Cuyagua Sí Estamos en la playita Pasando la bebé Celebrando estos 15 años Todo el plaje de baño Y todos bailamos con uno Hay que estar en el mar Síguelo De lado a lado Síguelo ¿Alguien De lado a lado? Vuela ¡Mamita Río! ¡Mamita Río! ¡Mamita! ¡Mamita Río! ¡Suba! ¡Suba! ¡Mamita Río! ¡Mamita Río! Abrimos la nueva, abrimos ahí, abrimos un círculo ¡Mamita Río! Esto es Techman Show Uno de los mejores performance del estado de la 1 Te lo trae Traffic Life Y no olvides seguirme en Instagram Jocaba Molina Miso Animador Bueno, gracias por venir a mi fiesta a disfrutar Gracias a mis familiares y a mis amigos por estar aquí conmigo Y compartir esta noche tan emocionante para mí Gracias Gracias Bueno, a disfrutar se ha dicho, mis 15 Gracias a todos por venir ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡S colega, suban las manos! ¡Gracias! Saludos al pano César 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 Gracias por ver el video.